De inmediato nos trasladamos a la avenida principal de Caño Amarillo en la parroquia Katia de Caracas donde se desarrolla la primera sesión del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Cultura. Nuestra compañera Yesenia Chapeta nos trae los detalles. Te escuchamos, Yesenia. Buenas noches, gracias por el pase. Recordamos que el objetivo principal de la creación de este Consejo Presidencial del Gobierno Popular para la Cultura ha sido transferir competencias desde los organismos de gobierno a los organismos de ciudadanos organizados, a los cultores populares que en definitiva son los responsables de ejecutar las políticas públicas que en materia de cultura se planifican, se programan desde los despachos de gobierno. En esta oportunidad nos declara el Ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y nos habla específicamente sobre el documento que nace con esta primera sesión. Sí, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches al pueblo de Venezuela. Estamos aquí en el Instituto del Patrimonio Cultural. Estamos en Caño Amarillo, en la ciudad de Caracas. Hoy estamos en excelente compañía. Nos acompañan los voceros y voceras, o voceros y voceras, de todo el país, del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Cultura. Usted recordará, nosotros nos reunimos el pasado 4 de noviembre en Yaracuy, en San Felipe, y allí el presidente nos intruyó que realizáramos esta reunión con 5 compañeros, o que la hiciéramos 5 compañeros. Aquí me acompaña también el camarada Farruco, Francisco VI. Aquí está también nuestro vicepresidente para la planificación y el conocimiento, Ricardo Menéndez. Por allá está Fidel Barbarito, que creo que no sale en cámara. Y bueno, extrañando la presencia de nuestro camarada Pedro Calcedilla, que sin embargo está muy pendiente de todas estas discusiones. Nosotros a partir de, en algunos estados inclusive, antes de este lunes, durante el fin de semana, comenzaron a discutir, bueno, esta discusión ha fluido, ¿no? Pero digamos que formalmente comenzaron a discutir sobre, bueno, lo que nos intruyó el presidente. Las formas de funcionamiento, la estructura, y sobre todo el plan de trabajo del Consejo Presidencial. Bueno, han estado nuestros voceros y voceras a lo largo y ancho del país discutiendo sobre estos asuntos, con mucha fuerza a partir del lunes de esta semana, como lo hicimos público. El día de ayer se reunieron casi todos los estados en la ciudad de, en el estado de Aragua, y allí, de allí resultó un documento, un documento, bueno, aquí tengo una copia del documento, que es lo que ellos, bueno, es lo que está diciendo el pueblo ocultor. Es lo que, es la síntesis del esfuerzo que se hizo durante todas estas, durante todos estos días, y de antes, como ya lo decía. Esto es una discusión que viene en los días previos a la instalación del Consejo Presidencial, que fue el 4, y bueno, 10 días después, ya tenemos este documento. Nuestra tarea ahora, bueno, es pasarle esta información al presidente, y el presidente, por supuesto, nos intruirá, ¿no? Bueno, aquí yo quisiera destacar un par de cosas, ¿no? En primer lugar, el consenso que ha reunido, la manera como se ha construido colectivamente este instrumento, un poderosísimo instrumento que no solamente, bueno, propone, arroja luces vitales para guiarnos en este camino de la construcción de una instancia. El presidente le ha dado, ha tratado como de insistir en la importancia estratégica de un espacio como el del Consejo Popular. Esto no es el Consejo Presidencial, esto no es un espacio más, esto no es un, digamos, un accesorio al que el presidente está convocando, bueno, para reunirse periódicamente y escuchar a alguna gente, no. Aquí está en juego la construcción de un sistema de gobierno popular. Aquí está en juego la creación de un instrumento que nos va a permitir, por supuesto, junto con todo el esfuerzo que nosotros mismos y nosotras estamos impulsando desde el gobierno revolucionario por hacer realidad, por ejemplo, la revolución del conocimiento, por hacer desplegarnos en las bases de misiones socialistas, es decir, por desplegarnos en el territorio para hacer el trabajo que nos corresponde hacer, para reivindicar, bueno, una de las tareas que el presidente nos ha puesto también, que es actualizar y fundamentalmente llevar a cabo la revolución cultural. Todo esto, nada de esto, mejor dicho, se puede hacer sin el protagonismo popular y este es un espacio que tiene que servir para eso. Entonces, el solo hecho, o el hecho muy significativo de que la propia construcción, de que la discusión sobre los métodos de trabajo, la discusión, la construcción de la agenda pública, de la agenda de trabajo, se esté haciendo ya de manera colectiva, se esté haciendo de manera protagónica, ya, bueno, habla a las claras del destino muy favorable que tiene que tener este espacio, de su fortaleza, se habla mucho de la... Hay un mito, de verdad, yo quise... voy a aprovechar esta oportunidad para decirlo, hay un mito que no siempre deja bien parado a nuestro pueblo ocultor sobre su dificultad, sobre la dificultad para llegar a acuerdos. Yo creo que la jornada que se ha desarrollado durante esta semana, pero particularmente entre ayer y hoy, aquí hay hombres y mujeres que no han dormido trabajando, hay hombres y mujeres que tienen más de 24 horas despiertos trabajando y discutiendo. Bueno, yo creo que esto pone en entredicho seriamente ese mito, esta es la realidad, esta es la realidad de un pueblo que construye de manera colectiva, obviamente, siempre, eso lo conversábamos ahorita, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber conflictos los revolucionarios, y las revolucionarias no le tenemos miedo al conflicto y a la diferencia. Lo que nos diferencia a nosotros, valga la expresión, es que gestionamos democráticamente la diferencia, que la tratamos democráticamente, que escuchamos al otro. Bueno, nosotros como gobierno bolivariano, como gobierno revolucionario, desde el primer día que tocamos calle en gobierno de calle, hasta el sol de hoy estamos comprometidos con ese ejercicio de gobierno, como lo estuvo siempre el comandante Chávez y todo su equipo de trabajo, aquí está Farruko que puede dar fe de eso, el mismo Ricardo, el mismo Fidel, es decir, todos nosotros. De manera que, bueno, es una ocasión muy feliz, nosotros estamos muy ansiosos por pasarle esta información al presidente, como ya lo decía, el presidente decidirá, este es el consejo presidencial, el presidente nos dará sus orientaciones, sus instrucciones. Bueno, y yo creo que toca que hable el compañero que han elegido aquí como vocero, para que también intercambie alguna impresión. Reiteramos, identificamos, nosotros se encuentra Miguel Ángel Díaz, quien hablará por parte de los voceros de los cultores populares que participaron en esta primera sesión. ¿Qué nos puede decir sobre el documento, qué recoge, qué es importante? Esencialmente, ¿en qué va a marcar la diferencia por respecto al mecanismo de gobierno que venía a producir ahora? Sí, bueno, ante todo, buenas noches, este, gracias por esta oportunidad que nos brindan a las vocerías, ¿verdad?, que somos 480 voceros a nivel nacional, que conformamos este consejo presidencial. Sí, efectivamente, como le dijo Reinaldo, el ministro, este, es un trabajo... Porque, bueno, este, sí, efectivamente, las diferencias, bueno, nos hacen como que, este, reinventarnos nuevamente, pero, eh, a la final llegamos a un consenso, es un documento que se construyó de manera colectiva, donde todas las áreas ahí, la diversión del país, se ven reflejadas de alguna u otra manera, este, también haciendo énfasis, bueno, a ese legado que nos da el comandante Chávez en el plan de la patria, que está establecido en su sistema de gobierno popular, nosotros creemos realmente que, este, estamos reivindicando ese legado de nuestro comandante, que con mucho fuerza y sacrificio hizo ese plan, bueno, y que nuestro hermano, presidente Nicolás Maduro, lo convirtió en ley, y, bueno, nosotros como poder popular organizado y como creyente, este, férreo de este proceso revolucionario, bueno, no nos queda más nada, sino que darle continuidad, ¿no?, a ese proceso y que realmente el pueblo comience a, este, a tomar poder, ¿no?, en lo que es la construcción, en lo que es la instalación de ese estado comunal hacia el cual estamos construyendo, crean que todos esos compañeros cultores y cultoras, artesanos, dancistas, teatreros, cirqueros, todo aquello que nos están viendo ahorita en las cámaras, crean, tengan un voto de confianza, que nosotros esos 480 voceros a nivel nacional, que venimos discutiendo, no solamente desde hace una semana, sino desde el tercer congreso, porque venimos desde allí, ¿no?, venimos del tercer congreso nacional de cultura, bueno, esa, recogemos el espíritu de todos, para reflejarnos en ese documento, ahora el trabajo de nosotros como voceros es este documento, llevarlo a nuestras bases, llevarlo a nuestras comunas, a nuestros consejos comunales, a las organizaciones de bases, para, bueno, discutirlo y nuevamente refrendarlo, ¿no?, y que, bueno, comenzar con lo que es el plan de acción, ¿no?, y nos trazamos unas metas, y bueno, ya lo que queda es trabajar, trabajar por la consolidación de este sistema de gobierno que nos planteó nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, y que, bueno, nosotros, simple y llanamente, estamos ganados para el trabajo, pues, esa es nuestra tarea fundamental, como el pueblo venezolano, pues, somos las personas que nos paramos todos los días a trabajar, que nos paramos a, bueno, a andar en la vida, a hacer cultura, a formar a los niños, a las niñas, a través de la cultura, a erradicar esa violencia, a erradicar la pobreza extrema, en la base de misiones, en fin, pues, esa es como que nuestra función, nuestra función, y, bueno, servir de interconexión, o servir de vocería, tal cual, así, pues, de las bases del Poder Popular con el presidente directamente. En el documento se planteó algo sobre el tema de la seguridad social de los cultores, que tenía entendido que era un tema que había generado... Sí, bueno, efectivamente, hay una ley de protección social del trabajador y trabajadora de la cultura, y uno de los objetivos que nos planteamos nosotros dentro de este Consejo Presidencial es darle seguimiento y control a esa ley que se implementó, de manera que, bueno, todos esos hermanos cultores y cultoras, trabajadores y trabajadoras de la cultura se vean reivindicados, pues, ahí en esa ley, y que, bueno, puedan, este, obtener que allí se contemplan, y, bueno, sin olvidarnos que todos nosotros vamos para allá, pues, lo que nosotros estamos construyendo ahorita en función de reivindicar a esos compañeros, bueno, en algún momento nosotros vamos a disfrutar de ese beneficio también, entonces, bueno, también nos vemos reflejados ahí en ese espacio. Muchísimas gracias. Recordamos, más de 400, más de 400 cultores populares participaron en esta, en esta sesión, en esta primera sesión del Consejo Presidencial del Gobierno Popular para la Cultura. Es un documento que recoge la estructura de funcionamiento, las competencias, las primeras metas de trabajo y temas importantes, como aquel que se refiere a la seguridad social de los cultores, que, aunque estaba contemplado en una ley, ha generado algunas quejas, y algunas inquietudes por parte de las personas que ejecutan las políticas de cultura en todo el país. Con esta información nosotros retornamos al pase y prometemos que haciaremos en próximas ediciones de las noticias.